Cuando una de esas bombas estalla, decenas de miles de toneladas... El gobierno trabajaba a contrarreloj para desarrollar armas todavía más potentes y decidió situar su base secreta, el Área 51, al lado de su campo de pruebas nucleares. Pónganse las gafas. Estaba justo el medio del Área de Pruebas Nucleares en Nevada. Y a nadie le entusiasmaba la idea de ir allí. Creo que la privacidad era muy importante para realizar el trabajo y que permaneciera en el máximo secreto. Pero con las más de 450 explosiones nucleares que tuvieron lugar entre 1955 y 1968, la localización tenía sus inconvenientes. Cuando provocaban explosiones nucleares allí, por supuesto se nos informaba siempre de que teníamos que evacuar. En una ocasión tuvieron que pasar dos semanas por el tiempo, principalmente porque los vientos no eran favorables. Teníamos que llevar medidores de radiación para asegurarnos de que estábamos limpios. Una vez estaba en la pista, por alguna razón, y se produjo una explosión en Yaka Flats, y vi realmente una onda expansiva en el suelo avanzando hacia mí. Se veía realmente el terreno subir y bajar, subir y bajar. Era una explosión subterránea. Era impresionante ver hundirse el terreno formando aquellos enormes círculos. ¡Gracias! ¡Gracias!